Este registro de acceso público reporta que el ex vicepresidente Jorge Glass, en efecto, tiene antecedentes penales y desde esta semana, su situación legal es quizá la más complicada de todos los exfuncionarios de la Revolución Ciudadana, procesados o condenados por corrupción. Este recorrido de Glass, en lo que a los casos de corrupción se refiere, se agrava desde su detención en octubre del 2017 por el caso Odebrecht. Apenas dos meses después, llegó la sentencia por asociación ilícita en diciembre del 2017. Con esta sentencia a cuestas y aún estando en la cárcel, a Glass le llegó una orden de prisión preventiva por el caso Zingue en marzo del 2019. Pero evidentemente, esta orden caducó. Así llega el caso Sobornos y la sentencia ratificada en casación este septiembre del 2020. De momento, lo que está fuera de dudas es que Glass está impedido de volver al sector público en ninguna de sus formas. Ha perdido sus derechos de participación y ciudadanía. Intentamos, pero sin obtener respuesta, que su abogado Harrison Salcedo nos hable de la compleja situación legal del ex vicepresidente. Glass se enfrenta a una condena del caso Odebrecht por asociación ilícita a seis años de cárcel y con el caso Sobornos por cohecho agravado a ocho años. El Código Orgánico Integral Penal establece la acumulación de penas, pero este abogado cree que no aplica para este caso. En este caso en particular, la pena menor será absorbida por la pena mayor y se verá y deberá cumplir una sentencia de ocho años de privación de libertad. Y es que Jorge Glass recibió sentencia en ambos casos con el Código Penal anterior y si al final accede a los beneficios de ley. Se podrá aplicar sin lugar a dudas el Código de Ejecución de Penas porque ha sido sentenciado con el Código Penal y beneficiarse de la prelibertad. La condena a cumplir sería mínima. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. ¡Gracias! ¡Gracias!